Artes visuales, primero medio, guía número 11. El tema de esta guía es el graffiti y los objetivos son conocer el movimiento artístico en obras de pintores reconocidos, reconocer las características de las obras plasmadas en las calles y aplicar con sentimientos y emociones a través de un trabajo visual. El tema es el graffiti. El graffiti tiene su origen en la antigüedad y el término proviene de la palabra latina grafium. Se refiere a un lápiz utilizado en Roma para inscribir y escribir, en particular en la acera. También se asocia con el verbo griego grafian, que significa escribir, pero también dibujar. En la historia del graffiti tienen los orígenes que se determinan las obras dispersas en las paredes de Pompeya. Cubre el agora de esmima o marca en las etapas de los viajes de los escribas a lo largo del río Nilo. A menudo especifica los momentos claves de la historia y es a la vez una fuente de testimonio y una especie de libro abierto para contar historias de aquellos que han precedido en el tiempo. Además de estas definiciones, sin embargo, y especialmente en la larga historia del graffiti, desde la antigüedad los límites no son tan estrictos. En primer lugar, porque no se conocen todos los graffiti y en el segundo lugar, porque algunas marcas en las paredes son todavía difíciles de clasificar. Por ejemplo, aún falta clasificar las marcas redondas y huecas en las fachadas de la iglesia o los dibujos hechos con sangre en las paredes de las mazmorras del castillo de Vicenes. Hay tipos de graffiti y en el graffiti de ahora parte de las diversas formas de arte como derecho propio y durante mucho tiempo fue considerado un acto de vandalismo. Algunos adeptos han logrado convertirlo en una forma de arte respetable. Se piensa en particular en los estilos cromo y burbuja, así como en la inspiración del dibujo en forma de cómic. O en el arte del tatuaje, en el graffiti de la pintura con aerógrafo. La multitud de grafiteros se interesaron en la pintura sobre un lienzo y algunos de ellos incluso llegaron a exhibir en galerías de arte que salpicaban en un muy particular universo de la escena artística de Nueva York. Algunos artistas desarrollaron métodos muy particulares para lograr su obra, lo que convertía en virtuosos muy respetados en todo el mundo. Entre otros está Jean-Michel Basquiat, o más tarde, Banksy. Banksy, como ven aquí la imagen de un niño con una enfermera que es como una superhéroe. Esto el artista lo hizo en homenaje a todos los doctores y gente de la salud que estaba combatiendo y está combatiendo con el coronavirus. Aquí está en forma mucho más detallada el graffiti que hace Banksy y que deja en un basurero a los superhéroes de los cómics. Y entonces toma a esta enfermera como gran superhéroe y como dije anteriormente, como homenaje a todas las personas que ayudan y que están combatiendo el COVID-19. Banksy también hace referencia mucho a los problemas sociales. Como por ejemplo también aquí se hizo un graffiti de un niño, que siendo pobre, está feliz de que llueva, pero en realidad vive en la calle. Al otro lado, en la esquina de la muralla, hay un tarro con fuego. A veces los mensajes que expresa este artista son muy fuertes. Por ejemplo, aquí vemos al niño que está con su celular y que en realidad se ve ofuscado y frustrado porque en su celular o en su página no tiene amigos virtuales. Y eso es un gran problema de la actualidad. Este es otro artista llamado Le Rat. Y también se caracteriza porque la mayoría de sus obras colocan en su graffiti una rata. Ya también aplica a problemas sociales, por ejemplo, las personas de situación de calle. Y como sale ahí firmado, Bleck Le Rat. Del mismo artista, Bleck Le Rat sugiere a través de una rata, ¿cierto? Se está tomando una selfie, pero miren lo que pasa alrededor, como representa la realidad. Hay una ciudad destruida, pero la rata está ensimismada viéndose al celular. Acá en el caso de Bansky, por ejemplo, utiliza plantillas cortadas con gran precisión y pintadas con todos los soportes posibles. Aerosol, pintura a pincel o rodillos también, entre otros. Las características del graffiti son a menudo mantiene el movimiento que lo creó en su forma. Se trata de una acción espontánea que no sigue a un dibujo anterior y a menudo se realiza de forma impulsiva, a diferencia de un trabajo realizado por un artista que ha planificado previamente. Igualmente, se habla de una huella dejada en el graffiti porque se muestra lo que queda en el gesto respecto al momento de su creación. No todas las marcas en las paredes son grafitis porque el graffiti no siempre se considera como tal, pero a menudo es un recordatorio del cantero que hizo el trabajo. Y a menudo se codifica en las piedras de los monumentos. De hecho, se le dio una función práctica muy clara, la de identificar al creador y así poder pagarle según la tarea realizada. Estos se conocen como signos lapidarios. El legado de este tipo de pintura, como habíamos visto, con Breat, Jean-Michel Basquiat, Bleck Lerrat y Vansky, son este último los que han causado a menudo que fluya mucha tinta, pero se han convertido en íconos del arte callejero a través de sus irreverentes e inteligentes creaciones que a menudo reflejan lo que todos piensan en secreto. En Nueva York se adoptó una nueva normativa específicamente diseñada para contrarrestar el graffiti. De esta manera el efecto disuasorio se hizo palpable y el desánimo estaba en su nivel más alto. Un pequeño número de grafiteros persistió en pintar trenes subterráneos a pesar de las costosas multas e incluso las sentencias de prisión en algunos casos. Y la actividad es que tienes que elegir uno de los artistas mencionados en la guía e investigar su trayectoria, la característica y sus obras en graffiti. Mínimo unas 15 líneas, escríbelo en tu croquera y reproduce en una de sus obras la que más te guste.